Y a Agustín Girón, que nos están cediendo de verdad su tiempo, por lo cual les agradecemos muchísimo. Es otra propuesta que vamos a ver de animación que se está haciendo en México. Por favor, si les dan un aplauso de bienvenida, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, agradecemos la invitación a Campus Party, a este foro, pero específicamente a Conaculta, al Instituto Mexicano de Cinematografía, y tener la oportunidad de compartir aquí con ustedes y platicarles un poco de lo que es el proyecto de La Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños. Básicamente, nuestro proyecto, la semilla del proyecto surge a través del Festival Internacional de Cine para Niños y Notaniños. El festival se lleva a cabo desde 1995 y la propuesta ha sido que los niños puedan contar con un foro, con un espacio, así como hay una muestra para los adultos, que los niños tengan la posibilidad de ver un cine que no fácilmente llega a México. Es así como en 1995 llevamos a cabo el primer Festival Internacional de Cine para Niños y Notaniños. El festival se lleva a cabo en agosto, se lleva a cabo durante seis días. El 80% de lo que exhibimos en el festival se exhibe en 35 milímetros. Se hace una selección de diversos materiales, producciones recientes. Cuando hablamos de cine para niños, básicamente todos pensamos en animaciones, en Disney, en DreamWorks. Y la realidad es que el festival se ha llevado a cabo, es un foro muy especial en el que la intención es destacar lo que es el cine para niños, que los niños tengan la posibilidad de ver materiales cinematográficos en ficción, en diferentes géneros, en ficción, en documental, en animación, que vean largometrajes de otros países. Entonces, pues desde 1995 a esta fecha ya han sido 14 emisiones en donde nos llevamos a la tarea de, con una sola copia en 35 milímetros va siendo una itinerancia en diferentes salas cinematográficas. Exhibimos en la Cineteca Nacional, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, en Cinemex, en la Universidad Autónoma de Chapingo, en el Tecnológico de Monterrey y también en Papalote. Son en total 61 funciones las que se llevan a cabo. Y a partir de que empezamos a hacer el festival en la cuarta edición del festival, nuestro interés era que no solamente los niños vieran cine, sino que también tuvieran la posibilidad de conocer cómo un profesional de la animación se lleva a la tarea de darle vida a aquello que se imagina. Entonces, a partir de la cuarta edición del festival, empezamos con mucho esfuerzo a invitar a algún profesional de la animación, directores de animación y que tienen la experiencia de trabajar con los niños para que compartiera esta parte de cómo es este proceso. Los niños ven cine, los niños tienen mucho acceso a la televisión, al internet. Y la realidad es que sabemos también que ellos están, que ubican el lenguaje, pero que es importante darles las herramientas y que los niños conozcan cómo es este proceso que ahora los coloca no solamente como unos espectadores pasivos, sino como unos hacedores haciendo uso de las imágenes en movimiento del lenguaje cinematográfico. Entonces, bueno, empezamos a impartir el taller en el marco del festival. La intención fue también que dentro del festival, si nosotros estábamos exhibiendo cine, era importante que participara un jurado infantil. Entonces, el primer taller que se diseñó en la Matatena fue un taller de apreciación cinematográfica. En el marco del festival invitábamos a un profesional, ya sea de Canadá o de Estonia o de otro país. Y en el marco del festival se hacía un taller y los niños exhibían lo que ellos hacían en esta semana. A partir de la quinta edición nosotros decidimos, considerábamos que era importante que esta parte de cine para niños no solo quedara en este foro, sino que también a lo largo del año pudiéramos ofrecerles a las niñas y niños entre la edad de los 6 a los 13 años una serie de actividades y de talleres que los acercaran a lo que es el cine y las imágenes en movimiento. Y a partir del año 2000 fue que empezamos a impartir un taller, los talleres a lo largo del año. El taller de apreciación cinematográfica, que está dirigido para chavitos de 9 a 13 años. Un taller de animación en plastilina, que se han hecho algunas cosas en cutout, pero sí básicamente creo que lo que más se ha trabajado en los talleres de la matatena, lo que nosotros hemos promovido, la semilla que queremos sembrar ha sido el taller de animación cuadro por cuadro en plastilina. Y bueno, hemos también, se imparte un taller de ficción, hemos dado también un taller de documental y actualmente, desde 2000, que ya empezamos muy formalmente durante el año a dar estos talleres, actualmente contamos con un acervo de 96 cortometrajes. Agustín nos acompaña ahorita, Agustín se hace cargo del taller de animación en plastilina en la matatena y antes de entrar un poco de lleno para platicar en qué consiste el taller, con qué poblaciones hemos venido trabajando, nos gustaría compartir con ustedes un cortito que tenemos, bueno, son varios cortos los que queremos exhibir, pero en este momento me encantaría que tuvieran la posibilidad de ver este corto, se llama Camino a Casa, es un ejemplo del trabajo que se hace con los niños, es un cortometraje que prácticamente se llevó a cabo en ocho sesiones, que es el tiempo que trabajamos con los niños y que la intención es que ellos, bueno, pues en colectivo se reúnan y a partir de ahí elijan una historia y se lleven a la tarea de plasmarle y de darle movimiento. Vamos a ver el corto y vamos a empezar a platicar entonces ahora de los talleres y específicamente del taller de animación en plastilina. presentamos Camino a Casa y ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues lo que acabamos de ver es el cortometraje de El Camino a Casa y como les comentaba, prácticamente este es el resultado de un trabajo de ocho sesiones, ocho sábados consecutivos en donde la intención es un taller que está dirigido para niños desde los 6 a los 13 años, que es con la población con la que hemos venido trabajando y que prácticamente la intención es esa, que sembrar la semilla en los niños, que los niños conozcan cómo un director de animación se lleva la tarea de darle vida a aquello que se imagina y en ese sentido sí me encantaría, bueno, tenemos así como muchas experiencias, es muy enriquecedor trabajar con los niños, me parece que los cortos muestran y vierten la… y la intención es que vierten la plástica de los niños y que incluso la historia sea elegida y decidida por ellos. Y en este sentido sí me encantaría cederle a Agustín la palabra para que platicara un poco de este proceso y del trabajo que nos hemos llevado a la tarea de realizar durante, pues ya son 12 años, ¿no?, de impartir estos talleres y de esta experiencia. Bueno, como vieron, pues realmente nosotros casi no usamos la tecnología digital, hacemos una animación más bien rudimentaria, porque precisamente de eso se trata, de que los chavitos entiendan lo que es hacer una animación cuadro por cuadro y más bien el trabajo, lo único digital que usamos es la postproducción y tratamos de que sea lo menos tecnológica digital, los menos efectos posibles, incluso los créditos se hacen por los mismos chavitos para que sea su visión de las cosas, ¿no? Y realmente a lo que nos enfrentamos generalmente es a esto, a provocar en los chavos el hecho de que se pongan a pensar en una… que se conecten primero con sus sentimientos y con sus historias, que se desconecten de las animaciones que traen de la casa, de la televisión, del cine, de los videojuegos, que ese es el primer gran problema, porque todos quieren hacer Hombres Araña o en fin, todo lo de la animación comercial, el Bob Esponja, y que se conecten primero con sus sentimientos y luego con el sentimiento colectivo, tienen que trabajar en equipo, la animación se hace en equipo, sobre todo la animación tradicional, esta de plastilina, en donde van a tener que construirlo todo y bueno, pues no se va a dibujar nada en la computadora y la computadora prácticamente no hace nada, tomamos las fotografías cuadro por cuadro y hacemos un forito pequeño, hacemos una maqueta y sobre eso trabajamos, pero antes, bueno, empiezan ellos a desarrollar su idea, muchas veces trabajamos en equipos primero y luego van ganando las mejores historias, en fin, otras veces trabajamos individual y algunas veces se trabaja directamente con el grupo y luego ellos se dan a la tarea de dibujar todo lo que quieren poner en la historia y esa es nuestra segunda chamba fuerte, lograr unificar la plástica que quieren los chavos para luego hacerla, construirla, llevarla a la fotografía, entonces ellos dibujan todo, hacen una especie de storyboard de cada escena y todos los escenarios, ellos hacen pequeñas maquetitas primero dibujadas y a partir de allí empezamos a elaborar ya en plastilina los sets y bueno, pues todos los personajes, todos los props, todo lo que aparece, pues se hace cosa por cosa. Esto implica que también nosotros tenemos que sensibilizarnos para realmente retratar lo que los chavos quieren hacer y decir en su historia y no hacer lo que nosotros queramos o lo que nos parezca bien, entonces por eso hay veces que las historias pues tienen ahí algunos detalles extraños, pero bueno, son realmente las historias de los chavos y creo que eso les da un valor muy especial. La Matatena entró recientemente, bueno no tan recientemente, a las convocatorias del Indesol y me encantaría que Alicia platicara de eso. En 2004 queríamos trabajar con una población que no fácilmente tiene acceso a este tipo de talleres, teníamos un proyecto que queríamos desarrollar que era trabajar uno con una población vulnerable, con ciertas poblaciones específicas y poder trabajar una serie que se llama Los Derechos del Corazón, es una serie que prácticamente son animaciones en plastilina, pero que la temática de estos cortometrajes tienen que abordar el tema de las niñas y niños. Entonces, se lanza año con año una convocatoria que por parte del Indesol y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, esta convocatoria se lanza a las organizaciones de la sociedad civil y la intención era ir construyendo esta serie con esta población. Esto fue en 2004 y desde ese año, bueno ahora contamos con una serie que consta de 17 cortometrajes de animación en plastilina, cada uno de ellos aborda el tema de los derechos de las niñas y niños, hemos trabajado con niños de la calle en proceso de reintegración a sus familias, con jóvenes en riesgo de calle en Iztapalapa, hemos trabajado con niños indígenas y también se ha trabajado en 2007, se llevó a cabo, se trabajó con una población de sordos. Si ustedes se fijan prácticamente del acervo con el que cuenta la matatena de los 96 cortometrajes, los cortos que se han venido haciendo son producciones que duran alrededor de 3, 4 minutos, buena parte de ellos la imagen habla por ella misma, no tienen diálogos y como bien lo comentaba también Agustín, bueno la intención es que la plástica, que la historia, que lo que se va a ver en pantalla, bueno, se respete y que sea de los niños. Yo en este sentido, en esta parte de la convocatoria, de estas poblaciones con las que hemos trabajado, a mí me parece que es importante, bueno queremos compartir otro corto con ustedes, pero me parece importante y le quiero ceder la palabra a Agustín, porque me parece que la experiencia del trabajo con los sordos en 2007 y actualmente ahora en 2009, que se está trabajando por segunda ocasión, me parece que es una experiencia muy enriquecedora y que es una población muy específica y bueno. Bueno, pues en la experiencia de hace dos años y que estamos repitiendo ahorita, se trabajó con una población de sordos que están en un centro, se llama Casa de la Cultura del Sordo, se encuentra en la Colonia Guerrero, básicamente todos son sordos de nacimiento y entonces eso nos implicaba un reto especialmente fuerte, porque pues nosotros ni manejamos lenguaje de señas ni nunca habíamos trabajado con sordos. Bueno, nos asesoramos y llegamos a la población y nos encontramos con el primer detalle de que bueno, esta población ni siquiera sabía lo que es derecho, la palabra derecho para ellos es este lado, el contrario al izquierdo. Entonces, para hacer un trabajo sobre los derechos de los niños y las niñas con ellos, implicó un esfuerzo de irnos metiendo en sus necesidades sobre todo, para hacerles ver que las necesidades muchas veces, los derechos muchas veces derivan de las necesidades que tiene uno. de ocho sesiones, los hicimos 16 finalmente y ahorita les vamos a pasar el resultado, que fueron dos cortos y que estuvimos buscando dos historias a ver si era posible con ellos, pero pues resultó que es una población muy necesitada de comunicación y de eso quisieron hablar y hacer su historia. Entonces, este primer corto se llama La Familia Silencio. Bueno, y vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Sí, mamá. Su nombre es Alejandro. Su seña es esta. Su familia es oyente. Su mamá le pide que vaya a la tienda. Pero él no entiende nada 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 No entiende nada